Es noticia La Organización No Gubernamental Contraloría de lo Público y lo Urbano denuncia las fallas en la recolección de basura en Ciudad Guayana En la Contraloría de lo Público y lo Urbano, está una ONG que por su sigla es CPU Hemos estimado, haciendo recorrido por la ciudad, tomando en cuenta parroquia, urbanizaciones, dimensiones, etc. Que hay regadas actualmente entre 27.000 a 28.000 toneladas de basuras Es el cálculo que hacemos de la cantidad de basuras regadas en las calles y avenidas de Ciudad Guayana Afectando el ornato, es decir, el ambiente, pero además afectando la salud Y creando toda esta situación terrible que incomoda a la gente de Ciudad Guayana Como ya se ha dicho hasta la sociedad En una ciudad como la nuestra, planificada en este siglo y después de tantos procesos y planificaciones, inversiones, etc. Aquí estamos todavía sin resolver ese primer servicio elemental que es la responsabilidad de un poder local Además con la gravedad que aquí ya se había avanzado Aquí había motobarredoras, aquí había camiones, cava para recoger profilácticamente los desechos animales en la calle, etc. Es decir, nosotros habíamos alcanzado un nivel ya de servicio sin que sea óptimo Pero un cierto que podríamos decir un buen servicio De tal manera que aquí es peor todavía Porque no solamente es que no han agregado cosas Sino que han destruido lo que ya había en esa materia Es decir, podemos concluir que este gobierno Que últimamente nos han gobernado municipalmente, fracasó Es noticia